El programa mundial de alimentos tiene el liderazgo a nivel mundial del clúster de logística y entonces facilitamos todos los miembros del clúster que son más de 60 organizaciones en Venezuela para que puedan a la hora de una respuesta de emergencia puedan coordinarse. Sin coordinación lo que hay es un caos, o sea si estamos coordinados y sabemos quiénes son cada uno de los actores el trabajo mancomunado y el trabajo en equipo. Así es como debería lucir un espacio de coordinación, aquí están representadas las instituciones del Estado están representadas las agencias, fondos y programas. En términos de actores estamos muy bien compuestos acá. Desde Cancillería siempre lo apoyamos totalmente, involucramos a todos los actores del Estado las organizaciones nacionales, organizaciones civiles y compaginar todo eso en un solo documento, en una sola visión, en una sola estructura y utilizarla. Siempre es bueno estar preparado. Yo espero que después de esta actividad podamos tener un mejor acercamiento, un mejor enlace. Todos queríamos hablar, todos teníamos algo que aportar. Y eso para nosotros tiene un eco muy fuerte con todo el trabajo que estamos llevando a cabo en la región y estamos muy felices y orgullosos de tener también a Venezuela siendo parte.